hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos tejidos este proyecto pertenece al curso de tejido en metal ya estamos pasando a lo que sería el nivel avanzado así que si no sabes nada sobre tejido metal te recomiendo que veas desde el curso número 1 que te voy a dejar acá arriba al final y en la descripción y a medida que vamos avanzando en este proyecto igual te voy mencionando dónde salen las diferentes técnicas en vídeos anteriores vamos a ocupar alambre número 30 para el tejido y yo estoy ocupando de dos colores y tú solo tienes un color puedes hacerlo de uno o en este caso hacerlo de dos para que se vea diferente y voy a ocupar rosado y dorado también para los ganchitos de aritos vamos a ocupar este número 20 estos alambres pertenecen a epb entre piedras bisutería vamos a ocupar una aguja de crochet número 1 y nuestros alicates de siempre plano punta redonda y de corte y empezamos con el tejido como siempre vamos a empezar dándole una vuelta para hacer el primer punto ven y aquí simplemente vamos a hacer una cadena simple vamos a empezar el punto haciendo las cadenas pasamos por arriba y pasan pena y tenemos dos puntos pasados por arriba y pasamos tenemos tenemos tres puntos un cuarto y así vamos a ir avanzando hasta tener 15 puntos para que veas cómo se agarra el alambre si es que no viste antes te recomiendo que veas el curso 1 ahí explico cómo se agarra el alambre entonces de esta manera vamos a ir haciendo 15 puntos o 15 cadenas ven aquí ya tengo todos mis puntos y ahora los cuento 15 ahí están y ahora vamos a meter la aguja donde está el último vamos a meterla por detrás del primero ven de esta manera para cerrar el círculo y ahora vamos a hacer una segunda fila sacando dos puntos de cada punto ven ahí saqué uno hago otro para avanzar que meto por detrás del primero y ahí hago un segundo punto ven entonces de este punto saqué dos puntos y vamos a hacer lo mismo con el de al lado ven hice uno más para avanzar entro por detrás y de este punto vamos a sacar dos puntos también ven ahí saqué uno vuelvo a pasar para avanzar me meto por detrás por el punto que acabo de salir y saco un segundo ven entonces de estos dos puntos ya tenemos cuatro y así vamos a ir avanzando punto por punto de cada punto tenemos que hacer el doble ven ahí saqué uno hago uno más para avanzar entro por detrás y vuelvo a sacar otro de este punto y vuelvo a sacar otro de este punto ven entonces la segunda fila va a ser el doble de puntos que la primera fila por si acaso si quieres ver más sobre esta práctica de ir avanzando de uno a dos de forma circular te dejo acá arriba el link de cómo hacer un círculo tejido donde vamos avanzando y vamos extendiendo los puntos hacia afuera pero de eso se trata que de cada punto vamos sacando dos puntos en este caso ven entonces de esta manera vamos a hacer toda la circunferencia entonces como teníamos 15 puntos metimos el número 15 por detrás del primero por lo que nos quedan 14 puntos entonces de estos 14 puntos van a salir un total de 28 puntos si en algún momento se pierden lo que pueden hacer es ir contando entonces siempre tienen que saber cuántos puntos hicieron al inicio y cuántos puntos les quedan al final para que vayan midiendo ya saben que de cada punto salen 2 puntos ven acá ya estoy en el último punto estoy haciendo ven entonces aquí ya tengo mis 28 y ahora voy a empezar a hacer una tercera fila simplemente sacando de cada punto un punto ven acá ya está mis 28 y ahora por aquí vamos a hacer una tercera fila pero ahora es vamos a sacar solamente un punto de cada punto simplemente pasamos hacia arriba y hacemos un segundo para avanzar por detrás del de abajo ven hacemos un punto pasamos por detrás ven ahí ya tengo dos y simplemente vamos a hacer eso este es un poquito más rápido que el anterior porque ya no tengo que estar haciendo que entre mi aguja dos veces por el mismo entonces esta parte es un poquito más fácil simplemente de cada punto sacamos un punto hacia arriba para hacer la tercera fila y así vamos a hacer toda la vuelta de cada punto sacamos un punto ven y aquí ya terminé toda la vuelta de la tercera fila tenemos que tener la misma cantidad de puntos que en la anterior si en la anterior había 28 esta también tiene que ser de 28 y ahora simplemente vamos a hacer una sobre cadena la sobre cadena ya la conocemos porque la venimos haciendo en todos nuestros proyectos anteriores que es para reforzar los bordes que simplemente es ir haciendo un punto sobre la última fila ven por la tercera fila simplemente estoy haciendo un punto y paso al siguiente esto es para reforzar el borde y que nos quede más firme nuestra figura un poquito más gruesa un poquito más dura un poquito más firme la figura entonces de esta manera vamos haciendo una sobre cadena por todo el borde de la figura que tenemos una vez que llegamos al final como acá que pasamos por el último simplemente cortamos nuestro alambre y lo vamos a pasar de largo ven? ahí pasamos de largo de esto tenemos que hacer dos figuras iguales como estamos haciendo un par de aritos vamos a hacer de todo lo que hagamos vamos a hacer dos ahora la otra figura que vamos a hacer es simplemente ir avanzando ven? hacemos el punto inicial como siempre y de aquí vamos a sacar dos ven? uno hacemos otro para que entre de nuevo en el primero ven? y aquí vamos a hacer otro punto entonces del primer punto sacamos dos giramos y acá vamos a ir haciendo de dos puntos hacia arriba vamos a ir avanzando de dos puntos en dos o sea que de cada uno vamos a ir sacando uno hacia arriba para ir aumentando las filas tenemos que hacer un total de 18 por lo que en la número 17 vamos a parar y vamos a disminuir porque empezamos en punta y terminamos en punta si es primera vez que estás viendo y no sabes cómo se hace bien esto acá arriba te voy a dejar un link de algún curso anterior donde ya hemos hecho esta figura o una figura parecida entonces simplemente aquí tenemos que ir avanzando nuestro tejido hacia adelante ven? tenemos que ir aumentando las filas de dos en dos empezamos en punta o sea con uno y vamos a terminar con uno como son 18 vamos a empezar con la primera que es uno solo después vamos a hacer después vamos a hacer 16 filas de dos y vamos a terminar con un punto solo arriba ven? aquí acá ya tengo las 16 filas más la primera de inicio ven? entonces aquí simplemente voy a hacer mi último punto que simplemente pasamos al del lado ven? ven? vuelvo a contar para estar muy segura que no me quiero equivocar pero ven? ya pasamos hacia el lado sin hacer punto porque aquí arriba vamos a hacer el punto final ven? entonces acá terminamos también con un punto y ahora haremos una sobre cadena como siempre por todo el borde de la figura que acabamos de hacer ya sabes que si estás un poco perdido con el proyecto que estamos haciendo ahora tienes que ver los cursos anteriores porque este ya es un nivel avanzado vamos a empezar a hacer más proyectos avanzados pero para eso tienes que tener la base de los cursos anteriores así que bueno vamos a hacer la sobre cadena por todo el borde de esta figura como ven aquí ya voy a hacer el último punto ya di toda la vuelta de sobre cadena ven? ahí está mi figura que ya saben que la tenemos que emparejar un poquito y el último punto lo pasamos simplemente de largo así que bueno ven? entonces pasamos de largo y cortamos y aquí vamos a hacer otra figura más porque como estamos haciendo un par de aritos tenemos que hacer dos de todo así que ya tenemos las dos figuras tejidas y ahora vamos a hacer los ganchitos que si ya tienes ganchitos puedes usarlo o puedes hacer este que está súper fácil primero hacemos una argolla al término de la argolla ponemos nuestro alicate plano giramos un poquito hacia atrás después al término al extremo ponemos este alicate punta redonda en la parte más gruesa giramos el alambre como una media vuelta y acá abajo hacemos estas dos marquitas para hacer la forma del ganchito arito ven? acá simplemente cortamos y como todo lo anterior vamos a hacer dos de estos y tenemos que limarle un poco las puntitas para que esto no pinche así que ya saben ustedes si van a hacer sus propios ganchitos tienen que limarle un poquito las puntas para que esto no sea filoso y no nos pinche simplemente solo un poquito la forma de saber que esté bien es que lo toquen con el dedo y que no les pinche así que ahora sí ya tengo todas mis piezas y voy a empezar a esconder los alambres ven? acá me pongo a esconder el alambre del círculo ven? lo empiezo a meter por entre medio de los tejidos cuando lo veo seguro simplemente corto ven? acá hago uno hago lo mismo con el otro es empezar a esconder entre medio de los tejidos y cuando esté bien escondido lo que hago es cortar también para este, para darse cuenta que está bien escondido simplemente tienen que pasar el dedo y si no les pincha es porque está bien escondido siempre tienen que tratar de que no pinche que estén bien escondidas las puntas del alambre así que ven? aquí ya tengo una de nuestras donas y vamos a hacer lo mismo con la otra ven? aquí ya tengo las dos listas así que ahora vamos con nuestras tiritas acá tengo las tiritas doradas y estas las voy a meter por el interior del adorno ven? lo pasamos puntamos la punta arriba y vamos a meter nuestra aguja nuestra aguja de crochet la vamos a meter por la punta de arriba para agrandar un poco el círculo y que nos quede parejo ven? acá lo metí en parejo un poco y ahora en este círculo que marcamos aquí con la aguja vamos a empezar a bordearlo con el alambre ven? simplemente vamos a pasar de un lado a otro para marcar todo el bordecito ven? pueden hacerlo un poquito o mucho esto ya es a gusto el tema es que nos quede unido y que aquí tiene que quedar el espacio del círculo para después poner el segundo entonces ven? simplemente vamos a ir dando la vuelta haciendo que todo el alrededor de este círculo tenga al lado acá le voy a dar la última vuelta de este y voy a cortar y con el otro y con el otro voy a seguir envolviendo y reforzando a medida que vamos haciendo también vamos ajustando vamos haciendo por todo el bordecito de esta de este último punto que termina en punta ven? ahí está entonces le damos unas vueltas más y simplemente lo cortamos y aquí ya tenemos nuestra figura miren que linda que quedó así que haremos lo mismo con la otra ven? acá está y lo único que nos falta ya es meter en los ganchitos ven? simplemente abrimos hacia el lado el ganchito que hicimos vamos a elegir de que lado queremos que esté nuestro tejido lo metemos y lo cerramos ven? aquí está miren que lindo queda el arito queda muy lindo de dos colores pero ya saben que si solo tienen un color pueden hacerlo de uno pero tienen libertad de hacer como quieran así que abrimos el ganchito metemos y cerramos y acá está terminado nuestro par de aritos así que ven? aquí están los aritos que no se ven mucho con el fondo de mano lo vamos a poner con un fondo blanco así que como ven aquí está el proyecto terminado de los aritos espero que les haya gustado mucho este proyecto que fue un poco más difícil que los anteriores espero que hayan podido seguir muy bien este tutorial ya saben que si no saben sobre esta técnica es recomendable que vean los videos anteriores para que puedan seguir los que se vienen de nivel avanzado si les gustó este video denle me gusta compartan y suscribanse al canal si no están suscritos recuerden que aquí abajo están todas mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook en instagram que estoy como las sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y nos vemos en unos días más con otro video soy la sin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!